Hoy, en Clubes del Mundo, os vamos a hablar de la Unión Española, un club con mucha historia y tradición, y que tiene su sede en Santiago, la capital del país hendino. Fue fundado el 18 de mayo de 1897, por un grupo de españoles residentes en Chile, y de descendientes de españoles bajo el nombre de, Centro Español de Instrucción y Recreación. Es uno de los clubes de fútbol profesional más longevos de Chile. Desde mayo de 2008, es controlado por el Colegio Internacional SEC de Chile, a través de su único propietario, el español Jorge Segovia. Es uno de los ocho clubes fundadores de la Liga Profesional de Fútbol de Santiago. Desde entonces, Unión Española ha sido el segundo club con más participaciones en la Primera División de Chile, por detrás de Colo Colo. Es el quinto equipo chileno, con más títulos nacionales de Primera División, con siete campeonatos de liga conquistados. Su palmarés registra, además, dos Copas Chile, un 9 en la Copa de Invierno, uno Supercopa de Chile, y un título de Primera B. Es uno de los cuatro equipos chilenos, que ha disputado una final de la Copa Libertadores de América. Hecho que logró en 1975, al quedar subcampeón de la Libertadores, ante el Independiente Argentino. Ejerce como local en el Estadio Santa Laura, recinto ubicado en la Comuna de Independencia, y con una capacidad de aproximadamente 22.000 espectadores. Desde mayo de 2008, el recinto es operado por la Universidad Internacional Sechile, quien adquirió la totalidad del club y la confesión del estadio por 30 años. Cabe destacar que Unión Española es, junto a Colo Colo, Huachipato y Universidad Católica, uno de los cuatro equipos chilenos que poseen un estadio propio. Sus rivales tradicionales son Audax Italiano y Palestino, clubes con los que disputa el denominado Clásico de Coloñas. Los inicios de la Unión Española radican en el nacimiento del Centro Español de Instrucción y Recreación, agrupación conformada por un grupo de españoles residentes en Chile, que consiguieron la personalidad jurídica, para fundar dicho club el 18 de mayo de 1897. En sus primeros años, Unión Deportiva Española, participó en las competiciones de la Asociación de Fútbol de Santiago. Logró obtener sus primeros titulos como club fusionado, tras haberse coronado bicampeón de la Copa Chile en 1924 y 1925. En mayo de 1933, participó en la creación de la Liga Profesional de Santiago, primera organización de fútbol en el país, y que instituyó la actual primera división de Chile. Fue refundado oficialmente el 12 de abril de 1934, tras la fusión del Centro Español de Instrucción y Recreación, con la Unión Deportiva Española, de manera que el club tomó definitivamente el nombre de Unión Española. En 1939, el club entró en receso por decisión de la directiva, a causa de la Guerra Civil Española. Pese a esto, el club volvió a disputar el torneo en el año siguiente. En 1943, la Unión Española, logró obtener su primer campeonato de Liga Chilena, con nueve triunfos, ocho empates y una derrota. En 1951, con el entrenador español Isidro Langara, logran su segunda estrella, al imponerse en el partido decisivo a la Odex Italiano. Para el club hispano, la década de los años 70, se convierte en su época dorada. En ese periodo, logran tres nuevas estrellas, en 1973, 1975 y 1977. Participa por primera vez en la Copa Libertadores en 1971. En 1975, bajo la dirección de Luis Santibáñez, el club logró uno de sus mejores desempeños históricos y el clímax de la década. En la Copa Libertadores de América de 1975, el club logró el subcampeonato del torneo internacional. Superan la primera fase a Wachipato, de Strongest, y Jorge Wilsterman. En el grupo uno de las semifinales, se impuso sobre Universitario de Deportes, y la Liga Deportiva Universitaria, de Perú y Ecuador respectivamente. Ya en la final, Unión Española disputó una serie de tres partidos ante el Club Atlético Independiente de Argentina, perdiendo la tercera y decisiva. La década de los 90, se caracterizan por la conquista de dos Copas de Chile en 1992 y 1993. En 1997, y en el marco de la celebración del centenario del club, la Unión Española debió enfrentar un nuevo sistema de campeonato dividido en dos torneos, el torneo de apertura y el torneo de clausura. El 20 de diciembre de 1997, Unión Española consumó por primera y única vez en su historia, su descenso a la segunda división. Dos años más tarde, en 1999, gana la primera B, y asciende de nuevo a primera división. En 2005, la Furia Roja logró adjudicarse el título de campeón del torneo de apertura de la primera división, siendo el sexto título de Liga de los Hispanos, tras 28 años de sequía. Tras la adquisición de la entidad en 2008, por parte del Colegio Internacional SEC de Chile, el club experimenta en 2013 una doble alegría, al ganar su séptima liga, y además su primera Supercopa de Chile. Cinco jugadores hispanos, fueron elegidos, como mejor deportista del fútbol profesional de Chile, los galardonados fueron el guardiame Tarnán Fernández, Hugo Berli, Mario Soto, Rafael González, y José Luis Sierra. A lo largo de la historia, Unión Española, pudo participar hasta la fecha, en 12 Copas Libertadores, y en 3 Copas Sudamericanas. Desde España, expresó mi admiración por los logros de la Unión Española. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de YouTube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.